Música Durante estas festividades quiero mandarles un cálido saludo En estos días que nuestras calles se llenan de mágica luz navideña Símbolo de la esperanza y la paz que nos une como seres humanos Música Es mi deseo que gocen de estas fiestas tan maravillosas En compañía de sus seres queridos y se fortalezcan los lazos de fraternidad Música En estos días de generosidad recordemos especialmente Aquellos que son más vulnerables y que necesitan nuestra ayuda Música Que la magia de la Navidad se conserve en sus corazones Y que el hábito de la gratitud y el amor permanezcan en cada uno de sus actos Música Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo Que la paz y la felicidad los acompañen siempre Y sigamos construyendo un futuro lleno de oportunidades para todos Especialmente para aquellos que más lo necesitan Feliz Navidad con todo mi corazón Música 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 Música